El Partido Esperanza por el Cambio, que lidera el excandidato presidencial Javier Bertucci, se adhirió este miércoles desde la Casa Amarilla, en Caracas, al acuerdo suscrito en días recientes entre el gobierno bolivariano y representantes de la oposición que contempla la instalación de una Mesa Nacional de Diálogo por la Paz, el Entendimiento y la Convivencia.